Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Reflexiones sobre el cambio climático. En este vídeo ofrezco una serie de reflexiones, de observaciones, de análisis, de pensamientos sobre el fenómeno del cambio climático, ya que ha terminado la cumbre del clima celebrada en Madrid, diríamos con unos resultados muy pobres y realmente no se ha estado a la altura de las expectativas. Ciertamente, no cabe duda de que reducir el nivel de contaminación es una tarea fundamental de los gobiernos, de los casi 200 países del mundo o 200 países aproximadamente del planeta. Lo que no cabe duda es que es una tarea de los gobiernos, no tanto de los ciudadanos, aunque los ciudadanos pueden hacer cosas desde su vida, desde su situación particular en el mundo, pueden hacer ciertas cosas para reducir la contaminación, consumir menos o gastar más energías renovables, fundamentalmente, etc. Pero diríamos que la panacea a la solución no está en que todos los ciudadanos sean muy conscientes de este problema y ya los mismos ciudadanos solucionen este gravísimo problema, que es urgente, como dicen los científicos, porque el calentamiento de la tierra sigue aumentando y las perspectivas para dentro de varias décadas o lustros son claramente muy negativas. Aunque los ciudadanos pueden hacer un uso más racional de la energía, como ya comenté hace un momento, optando por energías renovables, esto no resuelve la situación de una manera suficiente. Y, insisto, la responsabilidad principal la tienen los gobiernos. Estados Unidos, como se sabe, China, la India y Rusia siguen contaminando más que el resto de países juntos, ya que contaminan, hacen que suba el calentamiento global y contamina con el 55% de las emisiones de dióxido de carbono, aproximadamente. En este sentido, estos mismos países no han ratificado los acuerdos de la cumbre del clima, que, por otra parte, han sido muy limitados, más bien referidos a 2020, a tener políticas más ambiciosas para reducir la contaminación atmosférica y, en general, el calentamiento global producido por el carbono, etcétera. Por tanto, pretender, a mi juicio, que los ciudadanos resuelvan con su conducta particular el problema del cambio climático o que resuelvan el calentamiento global es claramente erróneo. Porque haría falta que, pues, un 70, un 80% o un 90% de las personas, de los ciudadanos de todo el mundo, si tuvieran conciencia medioambiental profunda, pues, usaran siempre energías renovables, etcétera, etcétera. Y eso es algo ilusorio, porque eso no va a suceder. Por tanto, porque hay una libertad individual y porque diríamos que eso no es operativo a escala global. En consecuencia, lo que hacen falta son normas y leyes que obliguen a todos, sean ciudadanos, sean empresas, para que no siga subiendo la temperatura global y que se reduzca la emisión de dióxido de carbono en el planeta. Si no es así, no se conseguirá gran cosa. No se conseguirá nada especial de cara a la reducción del dióxido de carbono, a la reducción del calentamiento global. Y, además, apelar a la conciencia de las personas está muy bien. Pero, insisto, no resuelve el problema del cambio climático. Y vuelvo a insistir, si más del 70% de la población desarrollara comportamientos acordes con la reducción de la contaminación, quizá se podrían lograr grandes cosas. Pero esto no va a suceder, porque hay una libertad individual y porque hay muchas formas de entender la vida, la realidad, el consumo, la sociedad consumista en la que vivimos, etcétera. Por lo tanto, o bien se ponen normas y leyes, por supuesto razonables y racionales, que respeten los derechos de todos, pero que obliguen, de alguna manera, para que se cumplan una serie de normas anticontaminación, unas normas para evitar la destrucción del planeta por la contaminación, o si no, la cosa seguirá empeorando de forma continua hasta que se llegue a un punto de no retorno, que yo creo que cada vez está más próximo. Y siento tener que ser pesimista, pero los datos lo están diciendo. Además, por ejemplo, estas medidas, por ejemplo, de que todos los coches sean eléctricos, por ejemplo, son medidas muy eficientes y muy positivas. En Alemania, por ejemplo, solo se van a vender automóviles eléctricos a partir de 2030 a 2032. En cambio, en Países Bajos se han adelantado, incluso en 2025, lo cual me parece genial, excelente. Y yo creo que este es el camino mejor y es el único realmente efectivo. Y la responsabilidad principal es de los gobiernos de los países, no de los ciudadanos. Porque de poco sirve que los ciudadanos también tomen muchas medidas y luego siga habiendo gobiernos y países enteros con cientos o miles de millones de habitantes en conjunto que siguen contaminando de forma masiva. En ese sentido, sobran los comentarios. Ya en relación con lo que ha sucedido en la cumbre del clima, quiero también hacer, pues, algunos breves comentarios sobre esta cumbre del clima y decir, por ejemplo, que ha fracasado en su objetivo, como ya se sabe, de regular la emisión de CO2. Y este débil resultado, pues, sigue agrandando la brecha entre los gobiernos y la ciencia. Porque los científicos han avisado de innumerables maneras sobre que estamos en una situación urgente, extrema. Y si no se toman medidas efectivas de verdad, en los países que más contaminan especialmente, pues esto no va a ser reversible. Aún así, estos gobiernos se niegan a poner medidas anticotaminación, a emitir menos CO2, etcétera, etcétera. Quieren seguir la senda del crecimiento económico a costa del planeta. Y es lo que va a suceder, probablemente, por desgracia. Por otra parte, los negociadores solo han podido acordar un débil llamamiento a los países a que realicen esfuerzos más ambiciosos contra el cambio climático. Esto sí es como, sí, unas palabras muy bonitas, pero que luego, en la realidad, cada gobierno hará lo que considere. Y no va a ser, precisamente, en el caso de Estados Unidos, de China especialmente, y de la India y de Rusia, más que seguir en la línea de subir la contaminación porque siguen creciendo económicamente a un ritmo, vamos a decir, medio o alto. Por tanto, diríamos, las perspectivas de futuro no son, precisamente, muy optimistas, sino todo lo contrario. Además, también hay otra cuestión que comentar un poco, que sería la desconexión que existe entre los gobiernos del mundo, por lo menos parte de los gobiernos del mundo, y la ciencia. Porque los científicos están diciendo continuamente que hay una urgente necesidad de actuar contra el cambio climático, contra el calentamiento global, y no se les está haciendo caso, por parte de los países que más contaminan, precisamente. Porque algunos países sí están haciendo caso, como es, por ejemplo, Alemania, España, Reino Unido y algunos otros. Realmente, como se puede observar, la situación es más grave de lo que parece. Porque, además, dicen los hombres de ciencia, que 2019 será un año de récord de temperaturas en línea con lo ocurrido durante toda esta década. Además, el discurso del activista sueca Greta Thunberg, en la Cumbre del Clima, pues ha reprochado a los mandatarios, con mucha razón, que los esfuerzos que tienen previstos para luchar contra el cambio climático no están a la altura de la crisis climática en la que se está, y en la que todos estamos ya en el planeta. Y esto afectará no solo a nuestra generación, sino a generaciones futuras, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de la irracionalidad de algunos países. Además, también es evidente que desde la ciencia se ha apuntado que las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero de la economía mundial, volverán a marcar un nuevo máximo histórico. Con lo cual, a pesar de otras cumbres que ha habido y otros protocolos, etc., el de Kioto y otros, pues las cosas siguen empeorando de forma, podríamos decir, alarmante y yo diría que hasta vertiginosa. En consecuencia, en esta Cumbre del Clima solo se ha conseguido que 84 países se comprometan a presentar planes más duros en 2020, como ha pedido la ONU en otras ocasiones. Pero el problema, y ya lo mencioné anteriormente, pero vuelvo a insistir en ello, es que no están Estados Unidos en este acuerdo, en este plan, no está Estados Unidos, no está China, la India y Rusia. Hay que tener en cuenta que China son 1.400 millones de personas, de ciudadanos, y la India casi 1.400 millones, y que dentro de unas décadas India superará en población a China. Por tanto, estos países, estos cuatro países juntos, diríamos que suman alrededor del 55% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. Y, pues en esta Cumbre, pues no han dado señales de querer ser más ambiciosos. Por tanto, diríamos que las expectativas que hay de cara al futuro son bastante negras, me parece. Esperemos que, al final, antes de que se llegue a una situación de no retorno, pues la mayoría de los países tomen decisiones al respecto, medidas obligatorias, anticontaminación, antiefecto invernadero, de tal manera que todas las empresas sean grandes, pequeñas, medianas, y también los ciudadanos tengamos unas pautas de acción, de comportamiento, para evitar, pues que siga calentándose el planeta, y pues quizás que tengamos que consumir menos, o que tengamos que usar mucho más las energías renovables, por ejemplo, la eólica, la solar, la eléctrica, etc. En cualquier caso, este parece que es el camino más apropiado. De no ser así, pues para dentro de, para el año 2030, 2040, probablemente ya la situación será irrecuperable, quizás. Y esto ya sería algo realmente trágico. No solamente para el planeta, sino para todos nosotros. Y realmente también para las generaciones que nos sucedan. Entonces, ante esta situación, pues, claro, también no cabe duda de que existen movimientos ecologistas que están luchando mucho por evitar el cambio climático, porque se disminuyó la contaminación, etc. Pero yo creo que las políticas tienen que ser unas políticas, diríamos, con normas, normas claras, normas racionales, que hagan que se disminuya la contaminación de una manera obligada, con multas, con sanciones, o simplemente prohibiendo determinados tipos de actitudes contaminantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de los coches de combustión interna, de gasolina, de gasoil, etc. Son mucho más contaminantes, por supuesto, que los eléctricos. Por lo tanto, no tiene sentido que, por ejemplo, en España, en el año 2020, en el año 2030 o 2040, pueda haber dos millones de coches eléctricos o cuatro. Es que tendría que ser toda la flota de coches de automóviles españoles para el 2030, tendría que ser eléctrica, de forma obligada. O, por lo menos, que se hiciera como en Alemania. Y para el año 2030, de forma obligatoria, todos los coches que se fabriquen, pues, tienen que ser eléctricos. Esa sería una de las vías de solución. Habría otras más. Controlar mucho más a las grandes empresas, que algunas pueden contaminar. Y, diríamos, poner filtros para evitar la contaminación. Diríamos, tener, pues, un planteamiento ecológico respecto a la industria, respecto a la producción. Y, diríamos, hacer muchísimos más controles de los que ya se efectúan, si fuera necesario. Para evitar que se siga contaminando de una manera tremenda. Muchas gracias a todos por escucharme y por verme. Y saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Por último, decir que el que lo desee, puede compartir este vídeo, darle me gusta o, simplemente, suscribirse a mi canal. Hasta siempre.